Música 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 Mira voy a ir a los 80 Ya esta, ya esta, ya esta, que caiga Música No me gusta Música 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 Vale, venga, venga La primera se baila, vamos Música Hostia, qué rapero de gran proporción, ocupas por lo menos media nación Estrategia, sala de anestesia, eres un ave volando, menuda alucinación Payaso, pesas mucho, no me jodas que vas a joder de nuevo Claro que vas a andar, es muy chucho, pero no lo hagas más, que no paras de temblar en el suelo Hostia, loco, y tú eres un bababundo, claro que sí, loco, yo ya te hundo Te meto el diabo, es muy profundo, y yo muevo la tierra porque estoy el centro del mundo Ten cuidado, loco, el jaja ya te mata, me la pelas y temo que matar al niño rata En realidad lo voy a destripar, este que me critica ha suscrito a mi banal Te enseño lo que viene, con lo que daña, haces el centro del mundo, no me extraña Con ese tamaño que tienes, eres una bola de grasa, detrás de la tropa se encaja No ves de nada, cómo viene, te la meto por el culo, venga chulo, quién dentro viene El más duro, semen crudo, tu paréntesis mental, es un normal, te quedas mudo Yo no me quedo mudo, loco, soy de Alicante, yo vengo, yo no canto, tú das el tante Ten cuidado, loco, sabes que yo ya te mato, yo estoy muy gordo, pero yo la tengo grande Ten cuidado, loco, cada vez que yo ya estoy duro, me la pelas loco si yo partiré todo el culo Así de simple, sabes que yo ya te mato, un garabato y te parto todo el culo Te enseño lo que sí se notaba, por capricho, te construyo el nicho y a la gente ni le chocaba Cabo, te escabo bajo tierra, mira que han venido tú, tu grupo y cuatro perras Payaso, que te vayas, eres santo, no te apunte a más batallas, mejor las organizas Paga por la grifa, eres tonta, tú hasta pagas por el FIFA ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Nicho, nicho! ¡No veo, Adri! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, chaval, un río, que le vaya! ¡Bien! 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 ¡Bien!